Estamos llegando al parque de las costas, Cerro Negro, es a... Acá estamos viendo a los catamaranes, no, ¿cómo llaman? Ay, ya me subí a uno, están re buenos. Y acá, ahí tenés el cartelito que dice parque de las costas. ¡Hola! ¿A dónde? ¡Hola! 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 Ahí hay un señor, miren al señor. Hola señor, hola señor, hola señor, hola señor. ¿Alguien va a saludar? No. Portón automático, ay no, Selena. Hola señor. Estacionamiento. Acá vemos a la gente, mirá que diversión, ¿no? Estamos en la manchada de losa. La bola, la bola de costado. La bola, la bola. Eh, Victoria, no me firma, guacha. Dale. La bola. No, pa' allá, pa' para allá. ¿Qué haces? A ver, Vicky. No dice así, mira. Ah, bien. Llevamos bárbaros, la verdad. Son tanto como las. Re bien el horario. Te amo, ¿lo sabiste? Son tanto como las. 10 y 45 AM. Pero nada más. No, nada más. Eso, solamente un par de rodillas. No, nada más. Nada, nada más. Algunos problemitas cerebrales por golpe. Nos vemos. No, se va a la isla. Nos vamos a divertir, chicos. Un mes. Chao.